... ... ... Las dejamos presentadas para que al día siguiente se apagaran, se fuera a la luz y se contaminaran, estos son, estos son los que son sinvergüenzas, los oficiales, los peritos de la Guardia Civil callados en urgencio. Los explosivos en el 11M siguen siendo, a pesar del tiempo, uno de los cabos sueltos en la investigación y el papel del juez Gómez Bermúdez se ha revelado contradictorio en este caso. Fue el propio Gómez Bermúdez el que ordenó durante la práctica de la prueba pericial que hoy revelamos. Por el fin de determinar qué explosivo fue el utilizado en los atentados. Sin embargo, el juez nunca llegó a tener en cuenta el resultado de estas pruebas. ¿Por qué razón? Como hemos visto, la conclusión de los peritos es que había dinitrotolbueno, un componente que no está en la goma de oseco, que es la dinamita que tenían los islamistas, y sí en el titadín. De haber tenido en cuenta la información que hoy ve la luz, la sentencia habría cambiado en lo relativo a los explosivos usados en los atentados y a toda la trama. En el análisis que hoy revelamos, los peritos echan por tierra el argumento principal que usó el tribunal para decir que lo que estalló era goma de oseco. Los magistrados indicaron que la presencia de estalatos es componente de este tipo de dinamita, mientras los técnicos indican que no puede atribuirse a un explosivo concreto. Gómez Bermúdez no solo no mostró estas pruebas durante la vista oral, sino que se negó a entregarlas a una de las partes hasta que finalmente, tras un recurso, aceptó aportarlas a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, tres años más tarde. Tres años más tarde, tres años ocultando lo que él ya sabía, lo que él ya sabía. Y no es que afectara entregar las cintas, no, es que le obligó el presidente de la Audiencia Nacional a entregarlas. Las que había tenido ocultas, pues no se encontraban. Gracias al secretario judicial se encontraron por fin fuera de su sitio, con otro título y en otra estantería. En este caso, esto es, una imagen vale más que mil palabras. Ahí los tenéis. ¿Qué pasa? ¿Que querían encontrar gola de boceto nada más? No, aquí estamos diciendo que está muy pronto, muy lento, pero vamos a decir lo que aparece, coño. ¿Lo que aparece, coño? No, no, no. Pablo, pone el vídeo de Sácer, nuestro. Esto es, esto es una prueba, una imagen que vale más que mil palabras. Este hombre ocultó esta prueba que acabamos de ver a las partes. Lo ocultó a la gente, nos lo ocultó a nosotros, pero él lo conocía. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No vamos a estar aquí solamente llorando, como este vídeo nos va a inspirar. Pega tu gloria, pero aquí nosotros no venimos solo a apenarnos, venimos también a chillar y a denunciar. Pega tu gloria, pero aquí estamos diciendo que está muy pronto, porque está muy pronto. Tú, no, 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 no. Diana, bienvenida. Me dice Pablo que vaya comentando, esto ya no tiene comentarios, cuando vemos estas imágenes y leemos esos textos, que a veces puede pensarse que estamos inventando algo. Pero efectivamente no se realizaron los análisis de los explosivos. Efectivamente, como me apunta Pablo, todo esto lo habíamos hecho nosotros antes de que se supiera lo del vídeo de los peritos, mucho antes lo habíamos hecho. Y nos llamaban de todo, nos llamaban conspiranoicos, mentirosos, inventábamos. Ahora vemos las imágenes de los peritos y nos damos cuenta que no estábamos mintiendo ni estábamos inventándonos nada. Que no se sabe, dicen en Bermúdez, a ciencia cierta lo que explotó. Sabemos lo que explotó, él lo sabe. Él sabe mucho más de lo que calla. Esto nos lo ha hecho una compañera de Logoño, que hoy también está, lógicamente, en Logoño, en los peones y la gente que les apoya, denunciando la patraña y denunciando la mentira. Nosotros no vamos a callarnos. Nosotros vamos a seguir también el once mes que viene, aunque no sea el aniversario. Y tampoco vamos a poner aquí un concierto de Mozart para llorar. ¿Qué interés nos mueve estar aquí? Solamente uno. El que nosotros necesitamos personalmente, no solo que a las víctimas les hagan justicia, sino que se haga justicia a todo el pueblo español, que se haga justicia a los ciudadanos, que se haga justicia en un país civilizado, no pueden quedarse impunes unos asesinatos como los que ocurrieron el 11 de marzo del 2004. Hoy por hoy es impune aquel asesinato. ¿Qué interés tuvieron? ¿Por qué lo hicieron? No se sabe. Todos sospechamos que fue un golpe de Estado. Otros sospechamos que fue el CNI. Otros que sí Marruecos, otros que sí ETA. Lo cierto y verdad es que el derecho a sospechar lo tenemos. Pero la verdad no lo tenemos. Y son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la judicatura, el gobierno, los que están obligados a investigar para averiguar quién fue. Sospechamos también que saben quién fue. A lo mejor no quieren que lo sepamos. Y por eso nosotros vamos a seguir aquí, exigiendo saber la verdad. Alta va a subir ahora al traernos un alegato suyo. Aunque hace mucho frío hoy, trataremos de ser más breves, después haremos la ofrenda de flores y de velas, y las llevaremos al monumento. A eso que llaman monumento. Alta, por favor. Hola, buenas noches a todos. Yo me llamo Victoria Eugenia, y mi nick en el foro documental y en todas nuestras páginas web, es Aldabarán. Veréis, hace seis años empezó la etapa que estamos viviendo hoy en día. Esta etapa se caracteriza porque va directamente hacia un régimen totalitario. Es un régimen totalitario porque están comprando todos los poderes del Estado, absolutamente todos, y todas las instituciones. Y esto empezó el día 11 de marzo de 2004. El día 11 de marzo de 2004, aparte de estar todos realmente conmocionados, empezó a haber síntomas realmente preocupantes. Preocupantes y es difícil no reconocerlos. Tampoco hacía falta ser muy listo, porque ya han pasado otras veces en la historia. Pasaron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron en Rusia en el año 17, pasaron en muchos sitios. Siempre ha habido un tío que era más tonto que una borrica y con unos conocimientos realmente pésimos de casi todo. Un tío que apenas tenía muchísimo complejo de algo, de superioridad, de lo que fuera, que ha controlado y ha dominado un país. Y eso la culpa no la tiene el tío, porque un tío solo es un tío. Hitler pudo ser malísimo, horroroso, pudo ser el demonio en persona, pero solo era un hombre, nada más que un hombre. La culpa de que esos imbéciles lleguen al poder y hagan lo que hacen no la tiene ese hombre. La tenemos todos, absolutamente todos.